Queridos hermanos, soy el Pastor Dani de la Iglesia del Centro MX. Somos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. Quiero darles una cordial bienvenida a nuestra reunión del día de hoy. Y estamos listos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece si comenzamos alabando a Dios, adorando a Dios a través de una oración? Yo sé que a ustedes les encanta orar, leer la palabra, escuchar la palabra. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así es que vamos a alabar a nuestro Dios, a glorificarle y darle el honor y la alabanza que Él es digno. Te invito a que ahí en tu lugar levantes tus manos, ores a Dios, platiques con Él, le hables desde tu corazón y des honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a hacerlo juntos para alabanza de nuestro Dios. Bendito Dios, te alabamos y te glorificamos. Eres digno de toda alabanza. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por tu gran, gran amor. Señor, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú bendices a los que van por el buen camino de tu palabra, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Señor, tú bendices a los que te obedecen. Nos has dado tus mandamientos para cumplirlos al pie de la letra. Señor, quiero corregir mi vida y quiero corregir mi conducta y quiero cumplir tus mandamientos. Porque cuando los cumplo, no tengo nada de qué avergonzarme, Señor. Si me enseñas tu palabra, te alabaré de todo corazón y seré obediente a tus mandatos. Señor, te pido que no me abandones. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Bendito seas mi Dios. Enséñame a obedecer tus mandatos. Dios, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Eres el Dios de mi esperanza. Eres el Dios todopoderoso. Eres el Rey de reyes. Eres el Señor de señores. Tú eres el Alfa y la Omega. Eres el primero y el último. Eres mi libertador. Eres mi salvador. Eres el que me llena con tu Espíritu Santo. Tú eres nuestro Dios todopoderoso. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en esta hora. Damos inicio a nuestra reunión adorándote, glorificándote, porque tú eres digno, Señor. Y tú, en la iglesia del Centro MX, eres nuestro Dios. Eres el único Dios. Eres el Dios verdadero. A ti te damos el honor, la honra, la gloria y la alabanza. Todos juntos, desde los pequeños hasta los grandes, declaramos que tú eres nuestro Dios. Y que eres el único Dios. Y que tú eres el que creaste todo lo que existe y estás con nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Puedes decir amén? Gracias al Señor. Señor, hermanos, pues después de este tiempo tan hermoso de hablar con nuestro Dios, de adorar a nuestro Dios. ¿Qué les parece si saludamos a nuestros hermanos de la iglesia del Centro MX? Desde ahí, en su lugar, si están en el WhatsApp, si están a través del Messenger o a través de YouTube y pueden hacerlo, envíen un saludo a nuestros hermanos. Recuerdo que teníamos algunos momentos de, de abrazarnos, de saludarnos. Pues ahora vamos a hacerlo a través de una carita feliz. Tiki, tiki. O quizás a través de decir, hermanos, estoy contento, tengo bendición. O mandarles una frasecita, un mensajito bendiciendo a los hermanos. Así es que vamos a tomar un momento ahora. Yo sé que al final también lo hacemos ya despidiéndonos, pero ahorita saluden a los hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Aquí va un, este, una llovizna de saluditos de parte de nuestros hermanos. Y bueno, pues como cada, cada vez que nos reunimos, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer la, la Biblia. Ahora, ustedes tienen ahí, este, una manera de ir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Así es que quiero invitarlos para que hagamos una, una lectura bíblica. Es un hermoso hábito que todos debemos de tener, dedicar unos minutos cada día a la lectura de la palabra de Dios. No recibes todos los días la lectura bíblica, pues envía un correo a la Iglesia del Centro. Está muy facilito, dice, este correo es iglesiadelcentromx arroba gmail punto com. Si tú envías un mensajito aquí a, a nuestro correo pidiéndonos el devocional de todos los días, con mucho gusto te puedo añadir a nuestra lista de WhatsApp o del Messenger. Y recibirás todos los días una invitación para leer tres capítulos más o menos todos los días de la Biblia para leer toda la Biblia en un año. No importa en qué este capítulo o en qué libro empieces, este se vuelve a repetir cada año. Así es que te invito a leer toda la Biblia. Bueno, pues hoy vamos a leer la palabra de Dios. Así es que si están listos, yo, yo también. Vamos a darle lectura a lo que dice la palabra del Señor. Bien, hermanos, tenemos un, un, un pasaje muy, muy, muy buenísimo. Es en el libro de los Salmos, en el capítulo 119. Pero no vamos a leer todo el Salmo 119, está larguísimo. Solamente vamos a leer de los versículos 89 al 105. Y voy a ponerlos ahí en su pantalla para que ustedes puedan leerlo junto conmigo y lo leamos en voz alta. Así es que como lo hacemos cada, cada semana, vamos a leer la palabra de Dios en esta, en este instante. Muy bien, hermanos, pues dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Leamos juntos, por favor. Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Si tú enseñas o si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Soy tuyo, rescátame, porque me he esforzado mucho en obedecer tus mandamientos. Aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandatos no tienen límite. Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen ser más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón, detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Amén. Seguramente ustedes y yo, pues hemos leído antes este pasaje, en esta ocasión con la nueva traducción viviente. Pero qué increíble lo que la palabra de Dios nos enseña. Qué importante leer la palabra de Dios, amar la palabra de Dios. Yo he estado animando por mucho tiempo a las personas a que lean la palabra de Dios, que lean toda la Biblia. Y además, si pueden estudiarla, con mucho ánimo hacerlo. Porque Dios siempre tiene algo, algo que enseñarnos. Y bueno, pues ya comencé a predicar como siempre. Pero qué les parece entonces si pasamos a la siguiente parte de nuestra reunión. Hemos tenido un muy buen tiempo de oración, una lectura preciosa. Pues ahora vamos a entrar a la siguiente parte que es la reflexión bíblica. La semana pasada hablé de la oración. Pero hoy quiero reforzar este pensamiento. Lee la Biblia. Quiero invitarte a que leas la palabra de Dios. Todos los días. Como decía yo anteriormente, ahora tenemos la responsabilidad cada uno de hacerlo en nuestra casa. Hasta que el Señor venga por nosotros o nos llame a su presencia, te invito a que leas la palabra de Dios. Dedica tiempo para eso. Y bueno, pues ese es el tema para nosotros. El día de hoy, lee la Biblia. Y en esta reflexión, quiero hablar de dos cosas. Primero es, leer es una disciplina. Leer lo que sea. Si lees el periódico, necesitas cierta disciplina. Si lees libros. Pero si lees la palabra de Dios, necesitas también disciplina. Y quiero hablar, en segundo lugar, de algunos principios de lo que la Biblia es. Así es que vamos a entrarle de una vez en materia. Bien, la Biblia es, o leer la Biblia es una disciplina. Déjeme adentrar un poquito en esto. Hace poco, vi en una página del internet, un anuncio de un curso que se llama Super Cerebro. Lectura rápida. Y bueno, pues a mí me encanta leer. Si tengo un vicio, es la lectura. Y si puedo leer rápido, pues voy a poder leer más, más libros. Y luego que este curso es de lectura rápida, y entonces uno de los beneficios que uno puede obtener en este curso es que puedes llegar a leer un libro diario. Imagínense, yo con tantos libros y otros que tengo más por allá. No, pues este curso, dije, este es para mí, de aquí soy. Y que me inscribo en el curso. Y es un curso por internet, es en línea. Y entonces así que empiezo rápidamente a tomar las clases. Estaba ansioso de aprender a leer rápido. Y parece que soy ansioso en muchas cosas y todo lo quiero así rápido. Pues el curso, yo dije, con este curso, no hombre, ¿qué me va a durar? Como dijo aquel, este, el filósofo de Tacuba y de por allá. Qué lástima tenerme que morir habiendo tanto que leer. Bueno, pues yo quiero leer lo más que pueda. Y entonces comencé mis clases. El instructor tomó más de 50 lecciones. Sí, más de 50 lecciones antes de comenzar a hablarnos de las técnicas de lectura rápida. Y yo que quería aprender a leer rápido. Pues resulta que todas estas 50 lecciones tenían un propósito. Y es que el maestro estaba induciéndonos, estaba creando en nosotros, adivinen qué, la disciplina para poder leer rápido. Así es que, para leer hay que tener disciplina. Y hoy quiero invitarlos a considerar algunas razones para leer la palabra de Dios, para leer la Biblia. Y quiero comenzar con uno de ellos. La Biblia es el alimento de vida eterna. Solo quiero subrayar que recuerden, leer es una disciplina. Para leer la palabra de Dios necesitas disciplina. Pero quiero animarte a que la leas. Porque la Biblia es el alimento de vida eterna. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 4. El Señor Jesús enfrentó la tentación con el mejor recurso. ¿Cuál es la palabra de Dios? Al igual que nosotros, Jesús fue tentado en sus necesidades reales y que son comunes a cualquier persona, como tú y como yo. Jesús necesitaba comida, seguridad, protección, sentirse importante y realizado. Jesús superó la tentación con la palabra de Dios. Jesús, tú y yo, tenemos las mismas necesidades y tentaciones. Jesús nos enseña el camino de la victoria sobre todo eso. ¿Cuál es? Pues es que nosotros podemos ser atacados en nuestros puntos débiles. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí sí. ¿Cómo podemos hacerlo? Es importante estar en guardia contra esos ataques que vienen para hacernos caer, para hacernos desviarnos del camino de Dios. Pero, ¿cómo le vamos a hacer para poder superarlos? Alimentándonos de la palabra de Dios. Cada día, sin fallarle. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra cosa que quiero compartirles acerca de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, la podemos encontrar en el siguiente pasaje. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. La Biblia es la espada más poderosa. Dice en este versículo de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La carta a los hebreos, capítulo 4, verso 12. Cuando pasamos tiempos difíciles, como los que estamos pasando ahora, que ya parece que estamos saliendo, ya vamos hacia la otra orilla. Pero cuando pasamos por cosas como estas, la fe de algunos comienza a decaer. Puede que sientan coraje y se endurezca su corazón frente a la aparición del yo verdadero. ¿Cuál es el antídoto para este problema? El antídoto es la palabra viva y eficaz, la palabra de Dios. Esta palabra tiene la capacidad y el poder de penetrar hasta nuestras motivaciones y actitudes más profundas. Esta es una buena noticia. Si estás enfrentando cómo superar un estilo de vida disfuncional y tienes la tendencia de distorsionar la realidad, Dios sabe todo sobre nosotros. Aún las cosas que tratamos de esconder, incluso de nosotros mismos. Podemos contar con Dios. Por medio de la palabra que expone los problemas y necesidades que enfrentamos en la vida. Recuerda que la palabra de Dios es como esa espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso podemos acercarnos a esta palabra. Nos va a ayudar a mejorar nuestra vida y nuestra relación, nuestra relación con Dios. Quiero también compartirles otra cosa acerca de la palabra de Dios. Dice en este pasaje que vamos a leer y que leímos de hecho hace un momentito, cuando hicimos la lectura bíblica en la palabra de Dios, en el Salmo 119, versículo 105. La Biblia es lámpara a nuestro camino. Lo hemos leído. Dice este Salmo, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por cierto, ahí les voy a hacer una preguntita. Y la pueden contestar ahorita por ahí en el Messenger o en el WhatsApp. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? A ver si se lo saben o búsquenlo. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? Pues el 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios contiene los principios espirituales que ayudarán al creyente a evitar muchos dolores, peligros y tragedias causadas por decisiones y elecciones erróneas. ¿Todavía te equivocas en algunas cuestiones que tienes que decidir? Y después dices, Chispas de chocolate, ya la regué. Pues sí, todavía hacemos elecciones erróneas. A veces no consultamos a Dios, pero dice la palabra que ella es una lámpara para nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Cuando tú lees la palabra, cuando meditas en la palabra, cuando pones en práctica la palabra de Dios, Dios te va a guiar. Debemos apreciar la sabiduría que hay en la palabra de Dios y mantenernos fieles a esos preceptos, a esas enseñanzas en todas, en todas las situaciones de la vida. Por eso dice este salmo, Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Es más, te invito a que lo repitas después de mí. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria, gloria a Dios. Qué importante, qué interesante todos estos conceptos de lo que es la palabra, la palabra de Dios. Vamos a ver dos, dos más. El siguiente es que la Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 17, Jesús dice, Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos, dice la palabra de Dios. Santificar significa hacer santo. Es separar, apartar algo. Jesús pide, la noche antes de su crucifixión, que sus discípulos seamos un pueblo santo, que tú y yo seamos santificados, que seamos separados del mundo y del pecado para adorar y servir a Dios. Debe separarse a fin de estar, o debemos separarnos a fin de estar cerca de Dios, vivir por Él y ser semejantes a Él. Esa santificación de la que habla Jesús se logra por nuestra devoción a la verdad, que nos ha sido revelada por el Espíritu de verdad. La verdad es tanto la palabra viva de Dios como la revelación de la palabra escrita de Dios. Ahí en tu Biblia tú tienes la verdad. Cuando quieres ser guiado por Dios en tu vida, acércate a la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Por eso quiero seguir invitándolos. Lean, hermanos, por favor, la Biblia. Tengan un tiempo para leerla. Tengan un lugar donde leerla. Una Biblia que puedan ustedes leer todos los días. Ahora lo podemos tener en nuestra computadora, en nuestro teléfono, y es muy fácil tener una Biblia hoy en día. Así es que leamos la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a continuar. Finalmente, quiero hacer énfasis en lo que la palabra de Dios es para nosotros. La Biblia es la voz de Dios para el creyente. Si tú has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, la Biblia tiene la voz de Dios para ti. Si no lo has hecho, invita a Jesús a tu corazón. Pídele perdón por tus pecados y dile, Señor, te entrego mi vida. Creo que Jesús murió por mí y quiero que me hagas el tipo de persona que tú quieres que sea. Te hago mi Rey y mi Salvador. Te recibo. Amén. Si has hecho esta oración, puedes encontrar en la Biblia la voz de Dios para ti. Dice en la segunda carta que el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El apóstol San Pablo le recuerda a su discípulo Timoteo que Dios nos ha dejado un maravilloso recurso. La Biblia es la guía definitiva para ayudarnos a descubrir qué está mal en nuestra vida. Es la única herramienta de medir precisa que está disponible para ayudarnos a hacer un sincero inventario moral y espiritual. La palabra de Dios también revela cuáles son los planes de Dios para que llevemos una vida saludable, santa. Y nos muestra cómo relacionarnos apropiadamente con Dios y también con las otras personas. Cuando tú te relacionas con Dios y dejas que esa palabra comience a fluir en ti, comienzas a vivir, las personas van a darse cuenta de que algo está pasando en tu vida. La palabra de Dios ofrece mucho más que sencillamente buenos consejos. Algunos creen, ¡ay, qué bonito consejo! No, la palabra de Dios tiene mucho más. ¿Sabes? Promete la ayuda poderosa de Dios a todos los que a Él se vuelvan con corazón humilde. Nuestra vida se beneficiará cuando dediquemos tiempo a entender la palabra de Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Te invito a que leas la palabra de Dios. Tómate un tiempo todos los días para hacerlo. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra, que nos ha enseñado cosas tan hermosas el día de hoy. Yo he sido muy bendecido con esta palabra de este día. Oremos. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Esta palabra que es nuestro alimento. Esta palabra que es como una espada. Esta palabra que es la lámpara que alumbra nuestro camino. Esta palabra que es la verdad que nos santifica. Y que es la guía y la revelación de tu voluntad. En ella encontramos tu poderosa ayuda todos los días. Señor, te pedimos que nos des el ánimo, el amor, el interés por amar tu palabra. Por leerla cada día. Te pedimos todo esto, Señor, y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Saluda. A la apertura de nuestro templo. Que Dios nos dirija, nos ayude con los recursos para limpiar, acondicionar las instalaciones. instalaciones. No sabemos cuándo va a hacer esto, pero yo siento que será muy pronto, pero siento que tenemos que orar. Me ayudan a orar todos los días. Por favor, pídanle a Dios por la iglesia del Centro MX. Mis amados hermanos, mis hermanas, los chiquitos, los niños, los grandes, los adultos, los que peinan canas, los que ya no tenemos nada que peinar, reciban un fuerte abrazo. Mi esposa les manda un saludo. Los amamos, los extrañamos y queremos pedirles que por favor oren por nosotros. Oren por la familia Velázquez Montoya y que el Señor les bendiga, hermanos, que la bendición y la unción de nuestro Dios los acompañe esta semana y siempre. Mis amados hermanos, hasta pronto. Dios, Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.